Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 11 de agosto de 1903, fallece en Santo Domingo Don Eugenio María de Hostos, filósofo, educador y luchador incansable por la independencia de Puerto Rico, país donde nació en 1839, vivió en nuestra patria en calidad de exiliado en dos ocasiones, donde fundara la Escuela Normal, autor de numerosos trabajos de filosofía, educación y psicología. A él se le debe la implementación de la enseñanza racional en República Dominicana. En 1941, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt se entrevistan en un travillo de guerra y suscriben la Carta del Atlántico. Para Listín Diario, soy Dani León. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.